¿Qué haces aquí? Me he dejado las llaves de la moto. Ya, pues cógelas y vete. Oye, que esta también es mi casa, ¿eh? Sí, será por los tres últimos recibos que has pagado. Bueno, ya te dije que estoy esperando por... Sí, tú siempre estás esperando. Así nos va. Ya. Y tú no sabes esperar. Así te va. Oye, ¿a ti qué te pasa? No, ¿a ti qué te pasa? Que cuando te pones gilipollas no hay quien te aguante. Vete a la mierda, eres una subnormal. ¿Y tú, una hija de puta? Que te follen. ¿Que te follen a ti? ¿Qué es lo que te gusta? Y a ti no, ¿no? Tía, no es tan fácil, ¿sabes? Ya, pero entre más tiempo pase, más difícil será. Ya, bueno, pensaba ir ahora mismo y contarle todo. ¿No me crees? No, sí, yo siempre te creo. Pero es que cada vez que dices que se lo vas a decir, al día siguiente aún no se lo has dicho. Ya, bueno, hoy se lo digo seguro. Pero ¿cuánto tiempo llevas diciendo eso? Mucho. Ya lo sé. No, mucho no. Muchísimo. Marta, tienes 23 años. Te casas en cinco días y eres lesbiana. Bueno, que me haya metido en la cama con una tía no me convierte en lesbiana. Ah, no, te convierte en Wonder Woman, ¿no te jode? Está bien saber que te has metido en la cama con una tía. Ya sabes a lo que me refería. Ya, bueno. ¿Y qué le dirás? Pues, que lo dejo. Que lo dejas, ¿sí? Y ya, ¿sí? Hombre, yo creo que es un poco más complicado que eso, ¿no? Le dejas, no vas a ir al altar, hay que avisar como a cien invitados. Que te estás follando la madrina. Que soy yo. Definitivamente es más complicado que aún lo dejo. Ya sé que es más complicado. Pero había decidido resumirlo en un... Lo dejo. ¿Y cuando te pregunte por qué? No hay ningún por qué. Tampoco hay ningún por quién. Ya sabes la respuesta. Quiero escucharla. Joder, Alba. Quiero escucharla. Eres la más bollera. Va. Ve a hablar con Carlos y luego vuelve a dormir conmigo. Gracias por ver el video.